Gracias a la iniciativa de los hombres y mujeres de su Fuerza Aérea Colombiana, integrantes del Comando Aéreo de Combate Número 1 y con el apoyo de la Acción Social Nuestra Señora de Loreto, se entregaron mercados a las comunidades más vulnerables de los municipios de Puerto Salgar y La Dorada. Muchísimas gracias a la Fuerza Aérea por estar pendiente de aquí en la Comunidad de Puerto Salgar y del sector. Muchísimas gracias. Que el Dios y la Santísima miren, donen de gloria a todos los que la van a ser aérea y que Dios se lo pague al Señor bendito que nos trajo y de ese regalo. Dios se lo pague. Como siempre, Dios te quiere. Dios te quiere.